Buenas tardes, continuamos con esta semana de la radio y damos inicio a la última sección de este simposio de investigadores en la que vamos a hablar de las conexiones entre lo político y la actividad periodística. Justamente este espacio se llama lo político y el periodismo radial. Nos acompañan en la mesa el profesor Olmedo Polanco, el profesor Nelson Castellanos y la profesora Gisela Kramer. Vamos a comenzar entonces con el profesor Olmedo Polanco, a quien invitamos y que nos va a compartir su trabajo que tiene como título Ondas Azules en Deconstrucción, la radio en el Huila como extensión ideológica del partido conservador. El profesor Olmedo es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana con estudios de maestría y doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Es profesor de planta adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Surcolombiana en Neiva y es miembro de la Academia Huilense de Historia y de la Asociación Colombiana de Historiadores. Bienvenido, profesor Olmedo. Qué dicha pues que esté acá con nosotros esta tarde de sábado. Muchas gracias, profesora Catalina. Buenas tardes. Buenas también a profesor Nelson, a la profesora Gisela. Les comparto una temperatura y creo que superior a los 40 grados centígrados a la sombra aquí en Neiva. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Ya creo que ya lo estoy haciendo, ¿cierto, profesora Catalina? Sí, sí, estoy compartiendo. Ya. ¿Cierto que sí? Lo vemos bien. Bien, en relación a este tema de investigación, voy a empezar dando algunas pistas sobre qué pasó con el Frente Nacional con este acuerdo consociacionista firmado por las élites en el exterior. Y que no exactamente pasó a la región. Los acuerdos aplicados en Bogotá llegaron como se establecieron en Bogotá. Sí se caracteriza porque hay una alternancia en lo de los partidos tradicionales en la región. Otra característica común a las, creo, a las otras regiones del país es que las prácticas políticas excluyeron las posibilidades de pronunciamiento de terceras fuerzas, especialmente de la izquierda. Hay una persecución panente a las ideas comunistas en la región. Aquí se han fortalecido el periodo del Frente Nacional, que es el periodo sobre el cual yo trabajo, los medios masivos. Por ejemplo, en el año 166 nace un periódico conservador de la casa Duque, que es el diario de Luila. Y aunque la radio muy incipiente comienza en Neiva, sobre finales de los 40, es en los años 50, es donde comienza a generarse en Garzón, por ejemplo. En el año 1963, hay una emisora que se llama Radio Sur, sobre la cual me detendré en los siguientes minutos. La radiodifusión es importante en la región, en la divulgación de las ideas, sobre todo en políticas tradicionales. La radio, sin embargo, no fascinó espacios a los discursos diferentes, a la propiedad liberal o conservadora que tuvieran las emisoras. Hubo emisoras conservadores, de conservadores en Neiva y de liberales. No obstante, las emisoras en Garzón, que están en el centro de Luila, en Pitalito y en San Agustín, son de ideología conservadora. Y la de San Agustín, que es creada en el año 1970, es de la Iglesia Cátrica. Aunque hay una agenda de estos medios de comunicación, pues es una agenda que se ocupa de sus intereses ideóricos y muy poco de los procesos y de los conflictos socioculturales cotidianos de la región, salvo de que esos acontecimientos sean policivos o asuntos de riñas, que llamen la atención para volverse noticiables. La realidad política que pasa por estas radios tiene unas representaciones que giran en torno a las conveniencias de los caciques de la Iglesia. Sobre dos de ellos voy a trabajar en los siguientes minutos en la emisora Radio Sur, en Pitalito, a partir de los archivos, de los libretos que logré rescatar del archivo de la Iglesia Cátrica. Hay un asunto que llama la atención, es sobre el final del pacto, el final del Frente Nacional, es que sí se unen en torno a la figura Isabel Pastrana o Horrero, que es el último presidente del Frente Nacional entre 1970 y 1974, en la campaña que empieza desde 1968 a 1969, y se juntan liberales y conservadores en torno a esa figura. La región nuestra se caracteriza por estas condiciones que he referido aquí. El mapa nuestro es ese que se parece a una guitarra, está saltado con rojo en el territorio nacional. Es una región que el centro ha construido con el referente que somos periféricos. Es una región de vocación agrícola heredera, con un alto índice de analfabetismo. Es una región que ve el tránsito, la corneta municipal, por donde se emitían los dos mensajes, a tener una radio, y los discursos que no podían pasar por la radio seguían manteniendo la posibilidad técnica del miniógrafo, por donde circulaban algunas ideas que no tenían cabida en las radios comerciales. Hay, de embargo, incidencia de emisoras internacionales. La onda corta es clave en el ingreso de contenidos sobre esta región. Emisoras como la radio Habana Cuba, que es perseguida, en Radio Neckland, Dolce Velle, la voz de los Estados Unidos, son emisoras que se sintonizan en la región. Y fíjense que estar nosotros muy cerca al Ecuador, muchas emisoras ecuatorianas, inclusive peruanas, alcanzan a escucharse, porque no hay FM en la época en que estudiaron, luego no hay posibilidades que en unas zonas se interfieran sobre las otras. Es una región de mayoría de la población, en las zonas rurales, y con sujetos que viven en la región como campesinos e indígenas, que siempre estuvieron esperando una reforma agraria, llegaron a organizarse en MONIC y la Organización Nacional Indígena de Colombia, y en la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y aparece siempre durante todo este proceso del Frente Nacional, el flicto sobre el uso de las tierras y las demandas de campesinos e indígenas para tener acceso a su tierra, para dejar de ser peones y volverse propietarios. Los títulos sobre las tierras están en manos de familias adineradas y son los 10 años muy marcados por las violencias políticas como un fenómeno transversal en las relaciones sociales en la región. Esta es la influencia que sobre el mapa sentimos nosotros en el Wieland de la violencia entre los años 1954 y 1958, columnas de caldas del norte del valle, de casi todo el Tolima, especialmente el sur y nororiente del Cauca, el departamento del Cauca, que inciden en ese tiempo sobre el departamento del Huila. Estas son las bandas y las guerrillas que ejercen una presión muy importante sobre el territorio huilense, sobre todo el norte, el occidente y el oriente del Huila, con bandolerismo conservador, con las guerrillas de los limpios y la guerrilla comunista. Aquí están las llamadas por Gómez, las repúblicas independientes, que están Marquetalia, el Chiquito, el Pato, Guayabero, el Duda, Alto Sumapá, Salto Ariari, son impactos de hechos violentos, de confrontaciones que impactan los enemigos de la radio e impactan, lógico, también las cotidianidades en la región. Esta es una decapitación de una víctima en el norte del Huila, que se llama decapitación en tres actos. Y en la parte inferior, la penca del Maguey como espacio donde se escribían las amenazas, o sea, pasaban por ahí los discursos violentos. Este es el sordel Huila, yo me voy a situar sobre Pitalito, esta es la zona de Pitalito, insisto, es una población de mayoría rural, estamos muy lejos de la modernidad en ese tiempo, ébile en sus estructuras industriales, los habitantes se relacionan bajo los principios clériles que siguen incidiendo desde la regeneración y las políticas anticomunistas de los años 30, y una permanente formación en las mentalidades por incidencia de la institución de la Iglesia Católica que mantiene el control de los ciclitales de la sociedad, tanto que la Iglesia Católica permea mucho los contenidos de las emisoras en el sur del departamento, ya he dicho, la emisora de San Agustín, de este municipio, es de la CUP. En esa cultura hacendataria, en esa cultura de terratenientes, aparece el personaje que ustedes tienen a la derecha, que se llama Héctor Polanía Sánchez, que nace el 30 de diciembre del año 1925, fue asignado en mayo primero del año 2001, en la región se dice que fue las FARC, es el heredero de Arcadio Polanía Sánchez, hereda dos importantes sendas, es la hacienda Pompeya y la hacienda Llámboro, ahí en Pitalito, es quien durante estos años del Frente Nacional ayuda a instituir la emisora Radio Sur, junto con su cuñado Manuel Castro Tobar. Es una emisora en amplitud modulada, que se ocupa, dicen los documentos de la emisora, en los archivos, de difundir la cultura, de entretener, de informar, y de informar los acontecimientos más importantes de las regiones, o sea, en la condición de ellos, en su informativa. Es una emisora fundada en el año 1963, el 27 de noviembre, son sus fundadores quienes aparecen ahí, y me voy a referir a dos de los programas importantes de la emisora durante el Frente Nacional, desde el año 1963, que es el Radio Period Momento Regional, que incluye los días domingos, una radio revista que se llama Mirador de la Semana, y que ahí incluye una sección que se llama La Ventana Indiscreta, que hace Héctor Polanía Sánchez, el terratenio, junto con otros conservadores, como Hernando Ordóñez Mazorra, con Lucio Cervalla, Roberto Molina y su hermano Gabriel Molina. Es un programa que empieza los domingos a las ocho de la mañana, esa revista se extiende durante toda la mañana, y empieza con la lectura del Santo Evangelio, que siempre utilizaba lo impreso en el periódico El Espectador. Este noticiero se caracteriza por tener como rutina periodística lo siguiente, o sea, solo un periodista que debe ser fiel a los designios y al mandato del Partido Elevador en el sur, está obligado a construir las noticias que le encargan los directores, y antes del noticiero hay una revisión, el médico, el caso de otro bar, salía de su consultorio, al menos una media hora antes de esa emisión del noticiero, que iba todos los días, de lunes a viernes, a revisar las cuartillas del periodista y hacer anotaciones. Entonces, estas cuartillas han sido sometidas a revisión permanente del médico Manuel Castro Továrez, su puñado, doctor Polanía Sánchez, llamado Manopola, por Gilberto de Sartia Vendaño, ya lo hablaremos de él más adelante, la formación musical estaba a cargo de Betulia Silva, y la censura de las piezas musicales corría por acción de doña Fanny Polanía de Castro, hermana de Héctor Polanía, la esposa de Manuel Castro Továrez. El personaje sentado a la derecha es Manuel Castro Továrez, consideran que esa emisora es una tribuna del pensamiento de la palabra, que han constituido ese espacio para fiscalizar los intereses comunes para buscar la verdad. Y hay colaboradores de Radio Sur como Arbeláez Jaramillo, un sitio que aparecen varios de los documentos, en los archivos, en los guiones y en los libros, que compara a Radio Sur como el Areópago en la antigua Grecia, o sea, aquel tribunal superior de Nás, que se distinguió como el más famoso de todos los tiempos por su rectitud de justicia. Es el imaginario que comenzó a fluir Radio Sur entre sus audiencias. Héctor Polanía Sánchez ya ha estado en Bogotá, había salido desde Pitalito a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional, y esto no termina posteriormente va a buscar hacerse abogado en la Universidad Javeriana, que tampoco culmina sus estudios, y en esos años haciagos de finales del 48 y la crisis después de la muerte trágica de Jorge Líaz de Gaitán y de las confracciones políticas que había, va al diario de Colombia siendo muy joven y este amigo Gilberto Alzatea Vendaño. Y una vez Gilberto Alzatea Vendaño entre el gobierno del general Rojas Pinilla va a España como embajador, se lleva a Héctor Polanía Sánchez como secretario en la embajada de Colombia en España, y allá cuando regresa Gilberto Alzatea Vendaño a Colombia, Manopola se queda en España haciendo un periplo por algunas ciudades de Europa y cala un tiempo en París buscando estudiar cine, creo, bueno, la hipótesis que hay es que por esa influencia del cine de la época entonces crea este programa que se llama esta radio revista, esta sección de la radio revista que se llama La gente discreta, donde consideran que pueden ver el mundo en serio y en broma y entonces ahí hago yo una entrada sobre la concepción aristotélica de la poética en cuanto a los dos ejes sobre los cuales se construye este discurso de Aristóteles que son la tragedia y la comedia la tragedia por la cual vive la región porque esta es una emisora que si bien tiene su sede en Vitalino incide en todos los municipios de Luila, San Agustín, Islos, Salado Blanco y Acevedo por ejemplo que son municipios clave en el sur del departamento que han tenido la influencia hacendataria también venida desde el Cauca de esa concepción conservadora asociada mucho a la ganadería y a los terratenientes y la comedia que es el estilo con el cual Héctor Polanía Sánchez construye los libretos que hay una copia ustedes con mucho gusto una copia de la programación del 20 de julio de la ventana bueno de Radio Sun una programación que incluye también más adelante el libreto sobre la ventana indiscreta voy a citar aquí algunos textos que aparecen en los libretos sobre los cuales trabajo en la metodología de la deconstrucción no para desbaratar los escritos sino para establecer los orígenes la creación del pensamiento que se plasma en estos libretos por influencia de los representantes del partido conservador en Pitalito que son citados la ventana indiscreta en un libreto del 26 de julio del año 1964 se refiere a quienes piensan contrario al partido conservador en la región en un acto que tuvieron en el salón elíptico en Bogotá siendo Héctor Polania Sánchez senador de la república porque llegó a ser senador gobernador del Huila secretario de Hacienda del Huila antes se había sido concejal de Pitalito una vez regresa de España se refiere a quienes están cercanos o son seguidores de Rojas Pinilla que son una conversión explosiva y basura parlamentaria dice el libreto que existía más en el Congreso que en las calles de Pitalito y que era capaz de desprestigiar hasta una cárcel según informaba el periodista que había escrito en en el momento regional en una de las cuartillas en 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 tanto que en uno de los libretos de la ventana indieta aparecen este tipo de epítetos de construcciones de gramáticas de periodos oracionales con unas fuertes cargas semánticas en las cuales Héctor Pinilla y quienes hacían los libretos consideran que quienes acompañaban en el desde julio en ese acto en el frente al presidente de la república que se habían juntado el hambre con la necesidad de los libretos es recurrente que ellos acudan a analogías a metáforas a dichos regionales para hacer que las audiencias son audiencias muy campesinas son audiencias de unas mentalidades muy cercanas a las a los jornales a las relaciones con el campo que emplean un lenguaje muy llano y eso lo tienen muy claro los los creadores de estos libretos se juntan el hambre con la ansiedad claro que no todos los MRListas se refieren a los representantes del movimiento revolucionario libre que no todos ellos están metidos en esa colada en honor a la verdad y que son solo los de la línea dura los de la línea dura los llama comunistas mejor dicho los comunistas el señor que aparece en el centro en este escaño que se llama así en el sur Héctor Jolania Sánchez formado a la sombra de Gilberto Alzatea Bendaño es el cofundador de la emisora Radio Sur y el creador de la ventana indiscreta siguen los 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 comentarios y las frases de de Polania Sánchez y del equipo de realizadores de la ventana indiscreta con relación a la ocurrencia en Bogotá en la cámara de representantes dice Manopola estaban juntos y revueltos los comunistas con los quistas haciendo lo único que saben hacer bien atarbanear y atarbanes gritar vociferar eructar groserías amenazar y zapatear es un discurso recurrente en los libretos son los términos con los cuales se refieren a las terceras fuerzas cuando son incluidos en los programas de la emisora Radio Sur y sobre los cuales construyen unos imaginarios en las audiencias en la fotografía de la parte superior izquierda el señor que aparece con saco y sin corbata que tiene un sombrero y tiene las manos en el bolsillo es Ecolanía Sánchez en uno de los sitios más importantes porque como Pitalito es una población en tiempo muy influenciada por la ganadería y por la cría de caballos dicen algunos comentaristas parecían barrizales y en el año 60 en 1963 el 6 de agosto hay un hipo de modernización de Pitalito es porque Ecolanía lleva el pavimento a la primera calle de la ciudad eran tiempos sobre el año 1967 en febrero había ocurrido el terremoto que ha dejado muchos impactos estructurales y muchas víctimas en la región y sobre todo Pitalito estaba muy muy miedosa la comunidad por el impacto del terremoto y le tenían mucho miedo también a la expansión del liberalismo y del comunismo se nota en los libretos está muy claro en los libretos y hay mucha riña callejera hay mucha confrontación violenta entre bebedores de alcohol es una región con altos índices de consumo de alcohol en el sur mucha chicha y mucho guarapo y es una población con habilidades en planeación urbana mucho conflicto en servicios públicos encuentro yo en los archivos municipales no necesariamente los que pasan por la programación de la emisora hay problemas varios sobre el tema de la calidad del suministro de energía eléctrica y la calidad del agua potable al consejo municipal se escenificaban muchos de las disputas muchas de las disputas entre liberales y conservadores inclusive años posteriores sobre la aparición de algunos concejales de la Alianza Nacional Popa y esas 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 confrontaciones esas pulsiones que pasaban por el consejo municipal iban a Radio Sur pero con la mirada conservadora no con los otros elementos propios de la confrontación de las fuentes o la incorporación de las otras fuentes para reconstruir los hechos sino que era nada del partido conservador sobre sobre esos asuntos que ocurrían inclusive cuando cuando tenían que debatir sobre el presupuesto lo que ocurría es que saboteaban mucho los conservadores hasta en las en las actas del consejo municipal aquí hay otro caso bueno y ahora este señor José Chaparro es uno de los entrevistados yo tengo varias entrevistas porque pues vengo desde mi trabajo acompañado por el profesor Bernardo Tobar Zambrano y los profesores de la Universidad de Colombia desde que empecé estudios de maestría muy interesado en la historia de la radio de los entrevistados está Jorge Chaparro que lo encuentro ustedes al final que considera que hay hechos importantísimos en Pitalito en la época uno que es la pavimentación de las calles la creación de Radio Sur la segunda y la alcaldía de Héctor Polanía Sánchez entonces es recurrente la pluma de Héctor Polanía en la ventana indiscreta tenía un nombre inicial de editorial y se referían a un dirigente liberal herido Fierro y ese Fierro es muy del norte de Luila que considera el radio periódico y la ventana indiscreta que había sido muy descomedido con los copartidarios en la sede de Teatro Lavoyes hablando del partido liberal y quizá refiriéndose de manera muy crítica sobre el río conservador y Manopola escribe lo siguiente en uno de los libretos refiriéndose a Fierro y comparándolo con los fierros con los hierros que son los que calientan en las faenas de la ganadería para marcar el ganado y por eso digo yo que hacen mucha analogía mucho símil con el lenguaje de las audiencias comillas en cambio por el otro lado de la media del Frente Nacional es decir por el lado azul celeste la cosa está muy azul pero azul turquí como velo de santo para el partido azul no hay fierros candentes hay solo amor a su patria siempre comparan el rojo con el infierno y el azul con el cielo en las mejoras ciudades en los libretos el partido conservador también en este tiempo del gobierno de Misael Pastrana Borrero ahí es cuando llega a Pitalito de Murar el aeropuerto de Contador que es otra de las obras que genera Héctor Polanía Sánchez en Radio Sur llama pero ya en la época en que se estaban buscando alianzas coloniales y otras ideologías para para acompañar la candidatura de Misael Pastrana Borrero como último presidente del Frente Nacional de entre el 70 y el 74 llama que lo fuera reemplazado por el amor que la región erradicara la injusticia y se practicara la caridad y en un libreto del 25 de agosto del año 1968 Manopola llamaba la atención a las audiencias para que se acabaran las desigualdades sociales y mitigar el hambre la desnudez y el abandono porque consideraba que una vez llegara el gobierno de Misael Pastrana Borrero como nacido en el Huila pues apoyaría la recuperación posterior al terremoto y ayudaría a resolver los problemas especialmente agrícolas en la casa dice Manopola para que haya ricos pero menos pobres claro que no para que se acaben los ricos especialmente para que no haya explotación de pobres nos falta atención a la salud del pueblo servicios médicos hospitalarios y de drogas a costos siquiera visibles para los pobres y pasando a la educación ahí sí es cierto que nos falta hay que hacer caridad con el que ignora y hay que enseñarlo dirigirlo ahorrarlo a la verdad y se juntan el partido conservador y la iglesia católica en pos de esa propuesta opuesta hay dos frentes clave en la expansión y captación de los votos en las comunidades es que la emisora es fundamental como escenario de divulgación de los contenidos alrededor del partido conservador en tenento de pensamiento de los liberales y de los comunistas y el ejercicio de la medicina de Manuel Castro Torra o sea la emisora queda en la misma clínica María Auxiliadora donde tiene dos frentes como punta de lanza el personaje del cual estoy hablando este es una copia de la página número uno de la ventana indiscreta del 18 de junio del año 1966 y insiste en que Radio Sur es una entidad es una emisora que se ha caracterizado dentro de sus comentarios del programa Mical por un elevado sentido de responsabilidad no es lo que dicen los libretos haciéndole el ejercicio de la reconstrucción por la altura de los pensamientos eso también se confronta con las referentes históricos con el marco teórico estos pensamientos dice Radio Sur que se exponen desde aforo la nitidez de las ideas lanzadas en el solo deseo de servir por el empeño constante de orientar y de conducir honestamente y donde además se propone la inquietud de hacer progresar y mantener despierta la espera de un pueblo en trance de incontenible superación aquí está uno de los personajes que influye mucho en la mentalidad política de Héctor Polanía Sánchez lo tienen ustedes siendo alcalde en Pitalito en el costado izquierdo y su mentor político Gilberto Alzatea Bendaño en referencia que en una publicación hace Augusto Ángel Santa Coloma una publicación aquí en Neiva que se refiere a Héctor Polanía como un calvo sin altura mental de chavacana personalidad uno de un ton dañó sabrosa humana estéril su coco al cabello como a las ideas que no a la arsoya que no a la proclive por índole y como todo hombre lo califica dice Santa Colón es un inepto que es ínfimo que nada vale que es vanidoso que es una mala copia de Gilberto Alzatea Bendaño que su oropel su vacío lo oculta con jactancia la fanfarronería y el baladro es una carga semántica permanente en la confrontación de lo que el otro consideró que era posible que las regiones se pacificaran pero lo que yo encuentro en los libretos y en los discursos de la radio es que eran muy iconados las confrontaciones de liberales por ejemplo aquí en el caso de Gustavo Ángel Santa Colón y representantes del partido conservador en el caso en que Héctor Polanía una vez llega Isabel Pastrano Borrero a la presidencia lo nombra gobernador y decirle pupilo y parecido a Gilberto Alzatea de quien fuera su sascandil lo pone dengoso y será el ábrete sésamo para quien quiera detragar un empleo para el símil para la imitación saca contorsión la cumbamba y fuma ingenuo cualquier parecido físico solo aumentaría la irrisoria semejanza mental terminando la zona 5 en cambio en este sector Polanía Sánchez el personaje de la derecha retirado de la política Hugo Marroquín se refiere a Polanía como un hombre de voz cortante a veces impetuosa erguido señorial hidalgo de rostro solemne digno majestuoso se despacha en otro tipo de calificativos que tiene una conducta decorosa es diáfano que transparente que Huila le debe mucho en el progreso a Héctor Polanía Sánchez y que no era repetido que era un personaje que había sido forjado y el molde pues había desaparecido más o menos es lo que intentaré decir Hugo Tobar Marroquín porque dice que fue forjado no fue forjado en serie y bueno refiere a algunas lecturas que ha hecho Hugo Tobar Marroquín que fue un personaje nacido en Algeciras en la cordillera oriental y más o menos a dos horas de Neiva se hace legal posteriormente milita en el partido conservador y antes de morir pues buscó que le diera la bala el centro democrático para ser para ser senador y en sus últimos años se despachan esta prosa a favor de Héctor Polanía Sánchez como uno de los realizadores de la radio y como gobernante de la república ahora con relación a las audiencias las audiencias son pasivas las audiencias creo yo hay que profundizar en el estudio de las audiencias para ver cómo recepcionar este discurso de ideologías un reporte en una carta y en marconigramos también hay muchos de los mensajes que envían de los pueblos a Radio Sur he aquí como el águila remonta a las alturas para mirar al gran vacío en busca de grandes aventuras remontan sus ondas peregrinas buscando hasta llegar a mis oídos pero ya sin tantas aventuras trayendo felizmente el buen son y que siga desfilando buena música hasta llegar a la hora cumbre de escuchar nuestro programa aunque ajeno ya rumbe o sea es la radio comparada con un águila y es clave también la importancia que le generó a la programación musical Héctor Polanía Sánchez que es un tipo que siendo del sur va muy joven a Europa y trae mucha música de Europa y Radio Sur se caracterizó por incluir músicas eructas y músicas muy seleccionadas por Héctor Polanía Sánchez en la discoteca no ha sido posible acceder a su biblioteca pero sí me acerqué mucho a la discoteca que Héctor Polanía Sánchez y otros dicen desde San José de Isnos sintonizándolos nítidamente mi canción Raimundo Rengifo desde nuestras parcelas sintonizándolos perfectamente felicitaciones decía Muñoz es una carta firmada también por sus hermanos y escuchándolos me siento más colombiano felicitaciones dice otro oyente muchas gracias muy amables es una breva abre bocas para para encontrar la la inclusión de la ideología del Partido Conservador y la plataforma para el lanzamiento de las ideas conservadoras desde Radio Sur que se manifiestan en las votaciones en favor de los candidatos del Partido Conservador cada vez que hay hay elecciones en el huila bien muchas gracias muchas gracias Olmedo y recibimos pues con muchísima alegría esa invitación y esa provocación que nos hace usted a través de este caso de Radio Sur y de pues como todas las dinámicas a las que está asociada la emisora y sus gestores sus promotores en en esa zona de de Pitalito y y muy bienvenida pues también su su participación porque pues ha sido como un un continuo durante esta semana pues que las aproximaciones que hemos tenido a la radio han sido muy desde muy desde Bogotá casi todas y y es muy necesario pues acercarnos a estas experiencias en en otras regiones del país entonces y y quizá pues más adelante lo podemos conversar con Nelson y con Gisela pero es quizá este género radial el género de de los informativos de los del periodístico donde se hace mucho más evidente esas relaciones que hay entre política y y radio pues que es como una extensión de lo que muy bien se ha estudiado y hemos visto de esas relaciones pues que están también muy presentes en entre política y prensa entonces pues como es en el género informativo donde lo vemos de una manera más clara en la radio entonces sí gracias Catalina que es muy amable y no lo quisiéramos como que nos ampliar un poquito más o quisiera más bien destacar pues como esas los nexos de esas redes personales entre este Manopola entre Héctor Polanía y y bueno y todas sí pues con todo el entramado de relaciones y sus nexos pues como con la vida que tuvo también en Bogotá entonces si nos pudiera ampliar un poco más eso en este momento o si prefiere que lo dejemos para ahorita prefiero que 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 lo hagamos al final profesora Catalina listo bueno muchísimas gracias son redes muy amables continuamos entonces con Nelson Castellanos Nelson nos va a compartir su trabajo que tiene como título nuevos aires del periodismo radial en los años del frente nacional Nelson es historiador investigador de los medios de comunicación y el periodismo profesor de la universidad javeriana e investigador del centro de pensamiento en comunicación y ciudadanía del IEPRI de la universidad nacional de Colombia Nelson bienvenido y muchas gracias por estar pues acá con nosotros Nelson tienes el micrófono casi dos años de pandemia y no he aprendido a encender ese micrófono no sé qué tal se me escuche porque mi computador también está ya extenuado con esta virtualidad ¿se oye bien? sí te escuchamos perfectamente Nelson ah bueno bien bien no muy grato hacer conexiones con el trabajo del profesor Olmedo porque estaba pensando yo aquí cuando él contaba esto de de las emisoras de otros países que entraban acá pues difícil seguramente para el estado controlar eso y nos faltan como él dice al final estudios de recepción para ver la gente cómo era que escuchaba la radio muy interesante también esto que él plantea de Pitalito lejos de la modernidad lejos de la modernidad qué significaba eso por ejemplo en construcción de ciudadanía y construcción de democracia me llamó la atención el uso de ese de ese término el areópago porque entonces uno puede pensar también en otro término la parresia en la polis griega que tanta libertad de expresión podía haber y ahora cuando mencionaba esto de la ventana indiscreta ahí es donde encuentro como una conexión con lo que quiero contar hoy muy brevemente y es porque el Frente Nacional yo creo que pues el Frente Nacional ha tenido muchas miradas pero puede haber acá una razón y es también esa intolerancia con el que piensa diferente esa expresión por ejemplo que el otro no habla sino que eructa groserías yo creo que esto es muy importante a la hora de ver esto de la violencia simbólica y cómo puede derivar en la violencia física ¿no? pues bien entonces antes de de hablar de esta aproximación a a los nuevos aires del periodismo radial en los tiempos del Frente Nacional antes de eso yo quisiera como como justificar por qué hoy en el presente me voy a los tiempos del Frente Nacional y me voy a ese periodo ese periodo de 1957 1957 a 1975 aproximadamente ¿por qué esas fechas? porque ahí coincidimos con el profesor Olmedo por un año un año para para adelante y un año para atrás si no estoy mal ¿por qué coincidimos en esas fechas? y esas fechas ¿qué significado tienen para mi indagación? pues en 1957 nace uno de los gremios más importantes en esa lucha por la profesionalización del periodismo que es el Colegio Nacional de Periodistas que trabajó junto con otros gremios en la aprobación del Estatuto del Periodista que en 1975 justamente ahí con la Ley 51 pues es cuando ya se intenta reglamentar la profesión periodística y expedir la tarjeta profesional que no es de ninguna manera pues un un hito que señale la profesionalización porque el concepto de profesionalismo va más allá de un de un diploma y de un de un carnet pero 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 sí simboliza el esfuerzo por reglamentar y que los periodistas también auto digamos regularan ¿no? la autorregulación de su campo por ejemplo para controlar la mano de obra cosa que hubiera un techo salarial y que los empresarios no contrataran por debajo de ese techo para evitar la la precariedad ¿no? en los ingresos salariales de los periodistas entonces coincidió en esa fecha en ese periodo y como les dije me gustaría como justificar que como estamos en el presente o sea ¿por qué hoy me voy para el Frente Nacional? para los tiempos de Frente Nacional bueno hoy tenemos una crisis del modelo de negocio de los medios tradicionales de comunicación y también el poco crédito de estos medios ante vastos sectores de la población que no los reconocen como independientes yo creo que la jornada de la protesta social y el cubrimiento de los medios tradicionales resaltó esa desconfianza ver casi todo desde el vandalismo por ejemplo me contaba un periodista del Putumayo que no puede ir a la región con la chaqueta con el distintivo del canal de televisión porque tiene problemas la gente se siente molesta con ese cubrimiento ¿qué más tenemos hoy? una precariedad laboral que no es nueva de larga data y eso es como lo malo pero lo bueno también es una explosión de medios digitales y alternativos muchos jóvenes iniciando proyectos aprovechando este mundo digital y ahí tenemos ya una buena cantidad de esos medios alternativos bueno por supuesto el auge de las redes sociales y el desafío de las noticias falsas pero también es un crítico momento en cuanto a la vida en democracia no tenemos un estado de derecho real ni equilibrio de poderes y si tenemos una constante violación de derechos humanos el asesinato casi que diario de líderes sociales ambientalistas jóvenes desmovilizados de la guerrilla y desaparecidos ¿no? entonces también preocupante la responsabilidad de la fuerza pública en algunos casos en la violación de esos derechos la gente no confía en las instituciones por ejemplo los linchamientos hacer justicia por su propia mano eso es ejemplo de esto ¿no? pero el gran problema y por eso mi conexión con el frente nacional creo yo es la estigmatización ayer el comunista hoy el terrorista bien en el campo del periodismo radial los mismos periodistas al hacer un balance encuentran que por ejemplo en los espacios de opinión no en los informativos sino de opinión hay más invitados políticos que analistas esa es una una reflexión que le he escuchado a algunos ¿no? se invita más a los políticos para aprovechar la ventana la vitrina que a académicos que a analistas yo echo de menos por ejemplo ¿por qué no invitan a un filósofo? a psicólogos a antropólogos más a estos a estos programas de opinión no no son más los políticos otra de las reflexiones también es que hoy tiene más incidencia el periodista casi que el mismo medio ¿no? ese personalismo y otro problema también sobre todo en las regiones es la autocensura entre otras cosas por la pauta oficial regiones en donde la economía pues no permite que haya industria o otro tipo de servicios que puedan pautar y depende de lo que de lo que el presupuesto del alcalde o del gobernador entonces claro ¿cómo se va a criticar la gestión de un mandatario local o regional si es el que está pautando? ese es serio problema de la autocensura y finalmente cantidad de municipios que no producen información local ya sea porque no hay emisoras o porque no se puede hablar ante la amenaza del poder local ¿no? que ejerce ese control en la región entonces pues ese es como el punto de partida hoy ¿qué es lo que está sucediendo en este momento y por qué mirar atrás hacia el Frente Nacional? bueno el Frente Nacional se ha visto como un regreso ¿no? a la democracia pero también lo contrario es decir la exclusión de fuerzas políticas distintas a la coalición bipartidista esto de la estigmatización del adversario ¿no? en el marco de la guerra fría el anticomunismo que llevó a rotular al adversario como enemigo con el que no se habla o discute y hay otro hecho muy interesante en los años 60 concretamente en 1962 y es que ante tantas noticias sobre bandoleros todo lo que sea al día sobre chispas sangre negra desquita en fin como que se llegó a un consenso por parte de los directores sobre todo de la prensa escrita algunos de la radio que se estaba haciendo apología de esos bandoleros entonces en octubre del 62 se reúnen para ver cómo manejar esa información y se llega a un acuerdo algunos lo denominaron el pacto del silencio un acuerdo de varios puntos solamente rescataría un punto que es el de no asociar la violencia esta nueva violencia la del bandolero con los partidos políticos y dejar que una generación posterior reflexione sobre qué es lo que está pasando y el otro hecho interesante en 1962 es la la aparición del libro de la violencia en Colombia de Orlando Falsbord a Monseñor Germán Guzmán y Eduardo Humaña porque hay un sector sobre todo en la prensa conservadora que no va no va a recibir bien ese ese informe esto porque ahora estamos prestos a recibir el informe de la comisión de la verdad y hay como una similitud en esos momentos bueno entonces ahora pasaría a mirar qué problemas metodológicos enfrentamos cuando tratamos de mirar qué pasa en el campo del periodismo radial en esos años del Frente Nacional pues a la tradicional falta de archivos sonoros sumamos el escaso interés por abordar el Frente Nacional desde el periodismo los pocos y buenos trabajos que hay abordan más las publicaciones como fuente para la historia política entonces tenemos artículos sobre por ejemplo publicaciones como la nueva prensa de Alberto Salamea o unos análisis muy rigurosos sobre el periódico El Tiempo como el trabajo del profesor y historiador César Ayala cuyo título Exclusión Discriminación y Abuso de Poder en el Frente Nacional pues demuestra como este periódico le negó la discursividad al MRL a Rojas Pinilla por ejemplo y pues por eso el título exclusión discriminación y abuso de poder entonces bueno eso en cuanto a los problemas metodológicos ahora ¿cuál sería el contexto del campo periodístico y del campo de la comunicación en los años César Ayala en lo tecnológico hay algo muy interesante que es la comunicación satelital que permitió que imágenes y sonidos pudieran conectar audiencias casi que a nivel planetario recordemos la transmisión por ejemplo al final de esa década del alunizaje ¿no? eso me parece que es clave y lo otro es por supuesto el desequilibrio informativo entre la gran prensa o sea los medios cercanos al frente nacional y y una reducida prensa opositora que tuvo que enfrentar entre otras cosas la censura económica bueno lo otro también es la importancia de la comunicación vista como un saber y una práctica que debía enseñarse en las universidades ese es el paso en América Latina a mediados de los 60 de las escuelas de periodismo a las facultades de ciencias de la información ese va a ser el término clave información es el concepto clave ¿por qué? por el valor geopolítico con las agencias de noticias por ejemplo ¿no? no es no es gratuito que en la década siguiente haya un debate a nivel mundial en las Naciones Unidas por un nuevo orden mundial de la información al final de la década del 70 debido a que los países del tercer mundo no se sienten representados en la información que producen las agencias de Estados Unidos del Reino Unido Francia ¿no? entonces viene esta discusión de lo que nos quedó el informe McBride y una de las propuestas en ese debate por un nuevo orden mundial de la información era justamente democratizar el acceso a la información democratizar también la propiedad de los medios y que se diseñaran políticas públicas para enfrentar esa hegemonía de de los de las grandes agencias de noticias y pues que el tercer mundo tuviera la oportunidad también de producir información bueno entonces vamos a irnos ahora con la siguiente María José María José si pasamos a la otra diapositiva ahí está ¿sí? ¿qué sería lo novedoso entonces por el título ¿no? los nuevos aires del Frente Nacional bueno entonces he hecho una una crónica breve en aras de dedicarle más tiempo a nuestro debate con con mis colegas la profesora Gisela y el profesor Olmedo entonces he hecho una crónica sobre esto de qué sería lo novedoso y voy a voy a presentarla de la siguiente manera voy a leer mi crónica para para que como precisar ¿no? cuáles son esos nuevos aires bien entonces pues buena parte de lo que se escuchaba por la radio al empezar la década del 60 eran radioperiódicos en su gran mayoría espacios autónomos respecto al propietario de la emisora y mezcla de opinión con información ya tenían una tradición de varias décadas y estaban repartidos en decenas de emisoras por todo el país acumulaban también varias críticas ya fuera por la por la desmesura en publicidad de 6 8 minutos de música eso exasperaba a muchos ¿no? por la vulgaridad en el lenguaje de los locutores o por la excesiva parcialidad política que que aumentaba el sectarismo alimentaba la violencia simbólica y repito eso derivaba también en legitimando vías de hecho pero a medida que prosperaba el experimento del Frente Nacional y poco a poco avanzaba ese proceso de urbanización eso también es clave en los 60 ¿no? poco producto de esas orientaciones que venían con las misiones económicas para que la gente se fuera del campo a la ciudad ¿no? entonces poco a poco pues se iba avanzando ese proceso de urbanización y los escuches de radio empezaron a familiarizarse con una propuesta periodística que se alejaba del partidismo explícito de los radioperiódicos bueno entre tanto los hombres de la radio expresaban en entrevistas que los nuevos tiempos no estaban para seguir con aquel periodismo ligado estrechamente a la propaganda política sino que había que ensayar una nueva forma de ofrecer la información y la opinión de manera más profesional por ejemplo en dos grandes cadenas radiales de cubrimiento nacional los espacios informativos estaban en manos de jóvenes periodistas menores de 30 años o sea aquí estamos empezando a ver un relevo generacional y claro al haber ese relevo van a llegar algunos jóvenes que dicen no, no, no lo hagamos como antes ensayemos intentemos claro arriesgando por supuesto entonces Antonio Pardo García en RCN por ejemplo y Alfonso Castellanos en Caracol ellos dirigieron unos espacios que tenían reporteros en distintas ciudades e informaban en directo desde los lugares que se originaban las noticias esa inmediatez fue el sello del medio radial pero también había otro formato que era la entrevista en directo y acentuaba el carácter veraz de la radio escuchar de viva voz al entrevistado el énfasis en este género periodístico es decir la noticia era lo que definía la identidad del periodismo informativo y lo más importante estos periodistas sentían que lo estaban haciendo bien se sentían orgullosos de diferenciarse de lo que llamaban el panfleto la diatriba más de la prensa escrita y por supuesto de los viejos radio periódicos hay una entrevista que le hacen a Alfonso Castellanos y Alfonso Castellanos dice lo siguiente nuestra información requiere ser la más veraz la más objetiva posible la más oportuna y a ese espacio le van a dar un premio el Colegio Nacional de Periodistas va a hacer esa distinción por dice Alfonso Castellanos por acogerse a los hechos concretos y alejarnos de las conjeturas e interpretaciones esta noción de objetividad es muy interesante porque es como la reacción al partidismo es la reacción al lenguaje sectario es la reacción a esa ligazón con el partido político bien cuando Antonio Pardo García dejó RCE y pasó a Caracol propuso un programa de opinión llamado cinco reporteros y el personaje de la semana que consistía en invitar a una figura del mundo de la política la industria las finanzas es decir figuras que ejercían algún tipo de poder para someterse al escrutinio de cinco periodistas que estaban preparados para hacer todo tipo de preguntas durante 30 minutos era como una especie de juicio público con la intención de que el entrevistado respondiera a una serie de preguntas hechas con un criterio independiente y crítico por parte de los periodistas la idea era que el programa aportara profundidad analítica y posibilidad de controversia de modo que incidiera en la agenda de los otros medios por el impacto de la respuesta de los entrevistados yo aquí tengo no sé María José o Catalina si se alcanza a ver acá si se ve hay una recopilación de las entrevistas si se alcanza a ver Catalina una recopilación de las entrevistas a los políticos ¿qué es esto? aquí ahí está ese es bueno ajá eso es entonces entonces la idea era que el programa aportara profundidad analítica posibilidad de controversia y que y que al otro día en los periódicos pues se tematizara eso cada domingo a las 9 de la noche en este programa buscó que las preguntas no fueran complacientes para el entrevistado sino más bien incómodas hasta donde se pudiera la idea era hacer posible que en la contra pregunta y en un estilo espontáneo los reporteros lograran hacer es decir lo que realmente pensaba el entrevistado generar un hecho noticioso de modo que los oyentes sintieran a los periodistas de su lado aquello que se definía como la fidelidad del oyente era lo que se buscaba aunque muchas de las figuras del poder político o económico esperaban la llamada para ser invitados al programa el estilo espontáneo y la negativa de los periodistas a pasar las preguntas por anticipado a los entrevistados eso es algo interesante no pasarle los cuestionarios para que ellos prepararan sino aprovechar la espontaneidad pues esto garantizaba cierta independencia y espontaneidad lo cual no dejaba de ser un riesgo para políticos imprudentes las entrevistas se realizaban fuera del estudio de la emisora generalmente en los domicilios de los invitados y ahí había problemas porque si el invitado se le ocurría compartir con los periodistas un aguardiente o un whisky ahí sí que le jalaban la lengua y después se arrepentían cosa que por ahí ayer en algunos momentos se cuenta que llamaban para decir que oiga no digan no pasen esto entonces tocaba editar para corregir asuntos de sonido del empaje radial y de pronto algún episodio de autocensura pero con todo y eso con todo y eso estas entrevistas se transcribían y los periódicos publicaban el reportaje entonces era como la radio poniéndole la agenda al periódico si hacemos un repaso de otros espacios informativos y de opinión la idea de distanciarse de los intereses partidistas y buscar autonomía frente a compromisos políticos fue ganando terreno como práctica profesional es el caso por ejemplo de Marco Alzate Avendaño que tenía la dirección de 14 espacios diarios de información en una emisora que se llamó Radio Renacimiento y ahí se percibía cuando lo entrevistaba y en la publicidad pues se percibía cierto orgullo por no mostrar tendencia política en su emisora incluso se servía de agencias de noticias de la China y de Cuba que para esa época pues estaban veradas para la gran prensa junto a este tipo de periodismo informativo pues obviamente había un espectro a variopinto de radioperiódicos dirigidos por hombres que combinaban el ejercicio político con el periodístico todos ellos reconocían la importancia de hacer una labor que buscaba distanciarse de ese periodismo de opinión y por supuesto acercarse a un estilo profesional pues veamos un ejemplo de esto Alberto Galindo director de la opinión ahora voy a mostrar un fragmento de un periódico en donde se le hace un homenaje por los cinco años de su radioperiódico entonces Alberto Galindo en la cadena en Todelar y hubo la torre que tenía un radioperiódico que se llamaba Impacto en Radio Continental pues afirmaban que no que no hacían periodismo de combate ni sus espacios tenían color político Jorge Uribe Márquez jefe liberal y gaditanista director del país nacional reconocía que su espacio era esencialmente informativo o sea hay como un reclamo un reclamo de que lo nuestro es informativo es noticioso lo que nos interesa son las noticias bueno y hay otro asunto la posibilidad de que un liberal Ramiro Andrade y un conservador como Gustavo Rodríguez compartieran la dirección de un radioperiódico que se llamó Nuevos Tiempos esto es de 1962 esto era otro síntoma otro síntoma de que el periodismo radial informativo en aquellos años pues tenía como unos nuevos años pero claro en el extremo de este espectro variopinto estaban también aquellos que no se preocuparon por cambiar y más bien seguir con el estilo de opinión algo más más unas Gilberto Moreno político liberal y Luis David Peña tuvieron un radioperiódico Fígaro usaron ese espacio para para la diatriba no política o en Albetancur en orientación no se preocupó por las críticas por usar un lenguaje popular que recordaba el estilo sectario de la prensa partidista finalmente los hermanos Eduardo y Lucas Caballero Lucas Caballero Calderón directores de Contrapunto pues siguieron fieles a un estilo más combativo y fueron censurados en Caracol fueron censurados pero no abandonaron ese sello y pasaron a otra emisora con su radio periódico bien entonces en síntesis en síntesis el discurso de quienes asumieron el modelo de periodismo informativo radial pues se caracterizó por proclamar un estilo que buscaba cuidar el lenguaje hacer comentarios amables desprevenidos tener en cuenta todos los puntos de vista asumir que el público al que se dirigían no era específicamente liberal conservador o sea que pareciera entonces que estos periodistas se acercaban a un modelo de intelectual que buscaba alejarse del peso del partidismo y de la militancia política bien entonces ahí esa es como la crónica de esos nuevos aires y ahora pues unas unas conclusiones no sé si hay tiempo todavía o ya me pasé catalina o maría jose me cuentan ahí si ya me pasé o bueno voy a voy a voy a cerrar con con las conclusiones sí entonces pues pues sin duda el pacto bipartidista que caracteriza esa alternancia de gobiernos liberales y conservadores pues generó una estabilidad en el campo periodístico al atenuar los reclamos de la libertad de prensa por parte de los diarios que representaban los intereses de ambos partidos no obstante el periodismo crítico a dicho pacto tuvo que pagar un alto costo a través de la censura económica y la estigmatización ideológica aquello que representara simpatía con la revolución cubana o los países socialistas fue visto como propaganda comunista lo que llevó al cierre de varias publicaciones en Cali por ejemplo el periódico El Relator se quedó sin pauta publicitaria bueno entonces dicha estabilidad tuvo un efecto positivo en el campo periodístico pues el sectarismo partidista que dominaba las deliberaciones de los congresos de prensa tenemos congresos en los años 50 en los 60 en los 50 se llamaban congresos de prensa porque ahí el peso estaba los directores de los periódicos claro claro llamando la atención por las restricciones tanto de los gobiernos de Laureano como de Rojas Pinilla y en los 60 ya con esa estabilidad política entonces ya se van a llamar congresos de periodistas porque son los reclamos de los periodistas asalariados los que van a primar en esos en esas reuniones bueno entonces por eso esa estabilidad tuvo un efecto positivo ya se pudo hablar de lo que le preocupaba a esos periodistas asalariados también los de radio por supuesto bien entonces lo otro que la otra conclusión es que tanto la entrevista como el reportaje y la elaboración de noticias fueron prácticas que comenzaron a ser también objeto de estudio en las primeras tesis que uno encuentra por ejemplo en la escuela de periodismo de la Javeriana y en otras facultades sobre todo ya en los 70 repito en los 60 tenemos monografías de la escuela de periodismo de la Javeriana en donde los estudiantes hicieron trabajo etnográfico de campo encuestas como análisis de contenido entonces es un buen indicador de que esos géneros ya eran objeto de indagación bien entonces para cerrar ya esta mirada a los años 60 pues a pesar de ciertos avances en materia de formatos informativos y de opinión que buscaron alejarse del periodismo partidista pues nos enfrentamos a un serio problema metodológico pues al momento de escribir esta historia por la falta de archivos sonoros que permitan reconstruir la vida de tales formatos y nos quedamos sin evidencias de cómo fue el cubrimiento de algunos problemas sociales por ejemplo por ejemplo el cubrimiento directo de la protesta social de las huelgas de los conflictos por esa desigualdad social en materia de acceso a la propiedad de la tierra y a los servicios públicos de la ineficiencia del estado el abuso de poder problemas que no pierden vigencia y cuyo cubrimiento es vital pues en la formación de una opinión pública mucho más cualificada María José no sé si podamos ver aquí unas imágenes rápido para cerrar esta que me parece muy interesante declaración de principios éticos éticos de esto es en el 62 los principios éticos de la radiodifusión de América dice así la radiodifusión privada se basa en la libre ojo repito nuevamente declaración de principios éticos de la radiodifusión en América entonces las emisoras de América reunidas en la cuarta asamblea de la asociación interamericana de radiodifusión declara y vean lo que declara la radiodifusión privada eso es lo primero la radiodifusión privada se basa en la libre empresa en los sistemas de libre y leal competencia en la iniciativa particular y en la libertad para el ejercicio legítimo de sus actividades su fundación es la de ofrecer a los pueblos sano entendimiento información orientación y cultura con criterio de responsabilidad y buen gusto la sujeción a las leyes y reglamentos que ordena el ejercicio de sus actividades no relevan a los radiodifusores del deber de vigilar y depurar sus programas ni de reclamar y mantener celosamente el derecho a la libre expresión y de iniciativa privada entonces primero la libertad de empresa y primero la defensa de esa iniciativa privada en una declaración de principios éticos bueno la otra la otra imagen ah bueno esta es la del homenaje a los al noticiero la opinión de Galindo en donde él dice ahí bueno tenemos corresponsales nos interesa la información económica industrial entonces una agenda distinta a la estrictamente partidista la otra diapositiva otra imagen esta esta carta del presidente de la asociación internacional de radiodifusores tiene tiene vamos a leer este párrafo aquí un momento porque es también bien bien impertinente a ver que estoy haciendo les sumo aquí esta esta es una carta repito del presidente de la asociación internacional de radiodifusores a los propietarios de las emisoras colombianas entonces lo que tengo marcado aquí en rojo es este fragmento que dice lo siguiente en en 30 esto de 1900 de sentido en 30 años trágicos de este siglo se desataron dos guerras al final de las cuales el mundo se encuentra más dividido que nunca se ha peleado por principios y por ideas de libertad que luego no se practican todo el avance del comunismo es culpa nuestra culpa de los occidentales nuestra estructura social tiene como principal amenaza ya lo han señalado los modernos estadísticas nuestra testarudez o miopía en no darnos cuenta de la injusticia este error lo explotan nuestros enemigos buscando crear un fermento de inconformidad y odio que es una de las características de nuestra época entonces esa es ese es el el miedo no a que los medios de comunicación queden en manos del comunismo listo yo dejo ahí para dejar tiempo a nuestra discusión gracias muchas gracias nelson y muy interesante por lo que planteas acá que precisamente compartiendo periodo con la ponencia y el trabajo que nos compartió Olmedo las dinámicas son completamente distintas y para resaltar pues como el asunto este que mencionabas de pues en esa en aras de esa objetividad y desvincularse pues como de las ideas partidistas se desdibuja el cubrimiento de una serie de cosas que fueron claves en esas décadas y sobre todo en la década del 70 con toda esta movilización social y por otro lado una cosa que mencionabas ahorita y que podríamos también retomarla después el asunto de los periodistas pues como una profesión y como algo que se está normalizando reglamentando a partir pues como de estas agremiaciones como este colegio nacional de periodistas que se funda en el 57 pero como también pues habiendo esa preocupación por definirlo como una profesión pues también se reconoce un trabajo intelectual y hay pues como una actividad pues que tiene que ver también con esas redes y también por supuesto con los vínculos que tienen con los grupos políticos en ese momento sí sí de acuerdo y hay que mirarlo también en el amplio campo pues de la comunicación porque justamente ya pensar solamente en periodismo pensar solamente en periódicos no no porque ya la televisión ha iniciado una fase de masificación el cine también como decíamos lo de la televisión lo de la comunicación satelital entonces ya hay que mirar más allá más allá del periódico más allá del periódico pero bueno ya vamos a dejar esto para la discusión ahora con al final creo que tienes el micrófono apagado lo mismo que decías ahorita qué vergüenza bueno continuamos entonces con la última presentación del día de hoy con la última presentación también de esta semana de la radio invitamos a Gisela Kramer Gisela nos va a compartir su trabajo que tiene como título el primero con las últimas los orígenes del reporter eso Gisela es historiadora profesora asociada del departamento de historia de la universidad nacional de colombia sede bogotá y trabaja sobre temas relacionados con la economía política de américa latina y las relaciones interamericanas en el siglo 20 y creo pues que que no me no exagero al decir que Gisela es un poco como el el ancla de todos los que estamos reunidos de todos los que estuvimos reunidos esta semana acá hablando sobre sobre radio en Colombia es la que nos conecta a todos todos los que tenemos pues como intereses en este tema llegamos a Gisela y Gisela nos conecta entonces muchísimas gracias Gisela y de alguna manera pues que estemos acá es gracias a ti al liderazgo tuyo bueno Gisela muchísimas gracias y bienvenida muchas gracias Catalina eso fue una exageración total pero empiezo ahora y gracias por estar todavía con nosotros a esta hora inmunda realmente de un sábado lo que voy a hacer yo ahora es compartir mi pantalla a ver como hago listo voy bien eso parece que me funciona y Catalina ven si vemos la pantalla super entonces puedes apagar la cara la cara mía para que la gente solamente vea la pantalla que es con menos activismo mejor creo yo es que listo el título como ya dijo Catalina el primero con las últimas los comienzos del reporte eso 1941-45 y pensando en la hora de hoy pensaba que el título podría ser también la última con las últimas acá la última sea yo pero bueno este trabajo es un pequeño trabajo que es parte de un trabajo mucho más amplio que tiene que ver con la política exterior de Estados Unidos y la construcción de hegemonías mediáticas que tiene que ver el reporte eso con todo eso lo van a ver al final de esta exposición eso por lo menos espero se trata de un trabajo en construcción muchas de estas propuestas que estoy haciendo ahora lo tengo que sustentar mucho más y por esta razón invito a críticas y sugerencias de parte de ustedes bueno el reporte eso la gente que sabe algo de la radio en América Latina sabe que se trata de un noticiero supremamente exitoso patrocinado por la compañía petrolera Standard Oil de New Jersey y sus sucursales como la Tropical Oil fue uno de los noticieros más importantes en la radio y la televisión centro y sudamericanas y del Caribe aparece casi simultáneamente en el año 1941 estoy hablando más o menos agosto hasta noviembre de 1944 en muchas partes entonces casi simultáneamente Argentina Brasil Chile Colombia Cuba etcétera lo ven acá en la pantalla con la promesa llevando a los oyentes la verdad a pesar del hecho de que se trata de uno de los noticieros más importantes a nivel latinoamericano hay muy pocos estudios entre los pocos estudios que existen voy a mencionar sobre todo a colegas en Brasil entre otros Luciano Klockner que dedicó un libro entero sobre el reporte eso pero me gustaría concentrarme en los comienzos de esta experiencia y lo voy a hacer interpretando por capas los comienzos ¿qué es? ¿qué fue? obviamente se trata de una estrategia de publicidad para vender productos como lo ven acá como poder vender productos como aceite para carros etcétera nace yo reporta eso la versión inglesa en Estados Unidos y nace después de unas discusiones dentro de la Standard Oil a ver cómo promocionar más eficientemente a sus productos hacen estudios muy detallados y allá encuentran que la radio es más eficiente que los periódicos o vallas publicitarias en captar la atención entonces para fines de promover productos la radio de repente aparece como un medio mucho más prometedor y empieza la empresa de desarrollar una serie de programas radiales entre otros él reporta eso esto se convierte en un programa muy popular en Estados Unidos y tiene que ver entre otras cosas con un mundo que está en un cambio un mundo que está cada vez más convencionado un mundo en donde se acerca la guerra la segunda guerra mundial en los años 30 tenemos la guerra civil española tenemos una serie de crisis muy marcadas que terminan desenvolviéndose en la segunda guerra mundial eso es un contexto que aumenta si quieren la demanda también del público para más noticieros entre otros más noticieros con contenidos de noticias internacionales también es un momento propicio para este tipo de programa tiene un digamos carácter de servicio público y eso conviene mucho a las cadenas radiales que son comerciales que se están luchando mucho todavía con autoridades del mismo estado norteamericano el estado y sobre todo la FCC es la agencia del estado que vigila el mundo radial estadounidense insiste mucho en que estas cadenas radiales no tienen suficientes elementos de servicio público todo es propaganda todo es venta de artículos etc entonces para la radio estadounidense de la época les interesaba mucho entrar en este tipo de programa noticiero de noticias internacionales para comprobar su valor como servicio público en un en una contienda en una lucha continua con la FCC a la vez contribuye este tipo de programa de servicio público contribuye a mejorar la imagen de la standard oil que como van a ver en un momento la standard oil realmente tiene problemas con su imagen en las audiencias públicas en el público en general donde muchos lo ven como el pulpo una empresa monopolizada adora una empresa que realmente viola a los a la ética comercial etc entonces para la standard oil el reporte eso prometía llevar a varias ventajas a la vez así nace el reporte eso mediados de los años 30 se trata de un programa de 5 minutos 4 veces al día basándose en noticias de la United Press la UP que hoy es UPI y eso introduce un nuevo tipo de programa que quiere decir por mucho tiempo los noticieros eran lo que se llamaban tijera y pegar es decir en las noticias en los noticieros se leyeron simplemente las noticias ya publicadas con anterioridad en la prensa ahora con el reporte eso y con programas similares de repente llega directamente de la UP o de la AP con inmediatez las noticias que se van a usar con este tipo de programa y sobre todo con el reporte eso se introduce un lenguaje nuevo un lenguaje mucho más adaptado a la radio a las condiciones radiales un vocabulario una síntaxis realmente adaptada para las capacidades de la radio eso lleva por ejemplo a manuales en donde se explica de manera muy particular a los periodistas y también a los que están leyendo las noticias cómo deberían leerlo qué tipo de palabras hay que evitar etcétera mientras la UP en este caso establece una oficina particular que tiene como su labor el objetivo de traducir lo que produce la UP como noticias al lenguaje de la radio con los locutores en las radios individuales se leen estas noticias y eso tiene una ventaja notable este tipo de programación deja intacto el perfil particular de las radiodifusoras individuales es decir allá leen los periodistas o los radiolocultores ya conocidos y siguen siendo las voces de autoridad en las radios con las cuales se acercan a las radioaudiencias con las noticias son voces de autoridad siempre voces masculinas y muy reconocidas y identificadas con las radiodifusoras entra después por su éxito también en la televisión y allá sigue muchos años más entonces ahora nos dedicamos a 41 el reporte a eso llega a Colombia y América Latina acá también en América Latina vemos una demanda para noticias y noticieros internacionales sobre todo en aumento esta es una situación que se ha aprovechado por empresas grandes estadounidenses por ejemplo Bristol Myers que empiezan a finales de los años 30 a patrocinar programas basados en servicios de AP de la Associated Press o de UP entonces la Standard Oil no es la primera como para llevar este tipo de programas a América Latina Standard Oil tiene unos intereses particulares para entrar en este tipo de negocio está en una situación bastante crítica difícil se recuerdan 1937 38 las expropiaciones petroleras en Bolivia y México estos tenían unas repercusiones en muchas partes de América Latina y eso asustó bastante a la Standard Oil entonces la idea de mejorar la imagen llega en parte de esta conunctura tiene un problema adicional que tiene que ver con su propio gobierno en su país el gobierno de Roosevelt allá están en medio de la buena vecindad con América Latina esto a primera vista podría ser muy ventajosa para la Standard Oil en cuanto Roosevelt busca acercarse a los gobiernos a los pueblos de América Latina pero esto tiene efectos contradictorios para la Standard Oil es decir cuando se dan las expropiaciones en México y en Bolivia la Standard Oil se siente desemparada por el gobierno entonces el gobierno visto de la Standard Oil no hizo suficiente lo suficiente para proteger sus intereses como empresa no hizo suficiente porque durante la buena vecindad el gobierno de Roosevelt no quería asumir una posición muy coexceptiva acerca de Bolivia y México y buscaba la concentración eso para la Standard Oil era un señal poco prometedor y tenían miedo de que estas expropiaciones se podrían repetir con facilidad reporta eso basado en la UP en la United Press en todas partes y en muchas partes y al final en todas partes apoyados por la empresa McCann Ericsson que apoyaba en la preparación de estos noticieros a nivel local nuevamente nuevo formato lenguaje novedoso y dentro de poco el programa asume algo como fama de objetividad sobre la objetividad es un criterio bastante complejo cuando uno habla de noticieros pero tengo la sensación yo por lo menos que esta forma de objetividad tiene mucho que ver con el tipo de lenguaje que están usando para este noticiero es decir casi nunca se usan adjetivos por ejemplo casi nunca se apelan a emociones fuertes etc entonces son tipos de características por lo menos que simulan algo de objetividad en muchas partes aparecen hasta dichos como este si no lo dieron en el reporte eso no sucedió eso viene del Brasil que son un poco un señal de la fama que tenía el reporte eso a lo largo de América Latina desde el gobierno de Washington había un interés muy marcado de expandir este tipo de programas y por razones casi obvias el horizonte de expectativas visto desde el gobierno entre 39 y 41 era muy muy oscuro obviamente porque la segunda guerra mundial esto introduce un contexto geopolítico muy complicado y en este contexto de inseguridad de miedo de la necesidad de formular una política de seguridad nacional aparece también el contexto de seguridad hemisférica es decir que la seguridad nacional de Estados Unidos solamente se puede defender cuando uno a la vez pone mucho énfasis en la seguridad del hemisferio completo ¿qué quiere decir esto? entre muchas otras cosas implicaba una política que buscaba reforzar la hegemonía estadounidense en sus zonas de influencia entre otros en América Latina esto entre otros incluía influir sobre la opinión pública de América Latina y reforzar la hegemonía en el mundo noticiero ¿qué quiere decir esto? en estos momentos tanto la UP como AP ya tenían un rol muy importante como proveedores de noticias internacionales pero en este momento el gobierno norteamericano buscaba reforzar esto aún más ¿qué tiene que ver esto con la seguridad hemisférica o seguridad nacional? se buscaba controlar los flujos de información que alimentaban los noticieros radiofónicos latinoamericanos sobre todo las noticias internacionales que les llegaron desde fuera sobre la guerra para explicar esto brevemente vean la historia militar en estos días los noticieros estaban llenos de los acontecimientos en las grandes pantallas de la segunda guerra mundial y por mucho tiempo llenos de noticias sobre victorias del eje de Alemania nazi y sus aliados en los campos de batalla y esto incluía también una propaganda masiva por parte de Alemania nazi sobre todo a través de la radio que estaban buscando de influir sobre la opinión pública en América Latina con esta propaganda fuerte de sus grandes victorias en los campos de batalla y el miedo de Estados Unidos entre otros fue que este tipo de noticias que llegó vía onda corta a América Latina se iba a propagar a través de las radiodifusoras locales para evitar eso se inventan listas negras en donde castigan a aquellas emisoras que están repartiendo noticias que les llegaron desde la propaganda nazi de onda corta pero también como adicional se hace una política de respaldo a la expansión de agencias noticieras como fuentes de la verdad entre comillas sin comprometer la imagen de UP o AP como empresas independientes del Estado o del gobierno como se hace esto se hace esto apoyando la expansión de estas empresas en América Latina bajando lo que hoy en día llamamos costos de transacción por ejemplo se busca sistemáticamente información sobre las radiodifusoras en América Latina los costos de las francas de los horarios de sus alcances de sus fortalezas para compartir esto con las empresas sobre todo con las empresas APUP pero también con las empresas posibles empresas que podrían patrocinar estos tipos de programas para estos fines se hace reuniones con grandes empresas operando en América Latina como la Standard Oil la United Fruit y muchos otros para persuadir que por favor financien noticieros en América Latina basados en UP o AP apelando por un lado al patriotismo que sean parte de este gran proyecto de defensa nacional pero a la vez con el tiempo también bajando los costos reales que asumen estas empresas como hacen esto introducen unos cambios en el régimen impositivo es decir las empresas como la United como la Standard Oil y como otras empresas que invierten en el patrocinio de estos tipos de programas lo pueden usar estos gastos como para bajar los impuestos que están pagando en Estados Unidos es decir con esto se baja el costo real que asumen las empresas cuando están patrocinando estos tipos de programas a la vez se están presionando AP y UP para que bajen el precio de sus servicios y parece que eso les funcionó no sabemos exactamente hasta qué punto y dónde pero de lo que veo en las fuentes que revisé parece que AP y UP estaban bajando precios de sus servicios sobre todo en regiones alejadas de los centros económicos o del poder en América Latina con esta buscando más y más estaciones de radio radiodifusores para que transmitan estos tipos de programas eso también tiene otro tipo de ventaja visto desde el gobierno de Washington porque se aumenta la dependencia financiera de estas empresas de estas radiodifusores hacia empresas norteamericanas que están invirtiendo en ellas esto podría tener una influencia sobre la línea editorial lo que dicen o no dicen en sus programas políticos acá vemos un anuncio de Standard Oil como ellos mismos declaran en este anuncio de publicidad su participación en el servicio de la unificación de las Américas entonces en apoyo al gobierno del turno el reporte eso es uno entre varios programas noticieros basados en AP o UP que se están aumentando muy notablemente en los primeros años de la segunda guerra mundial otras empresas son Bristol Myers por ejemplo que ya empieza en los años 30 finales de los años 30 está Filco está la United Fruit etc pero el reporte eso parece que fue el programa más exitoso esto se ve en parte en el éxito que tenían en su capacidad de atraer las mejores radiodifusores en las distintas regiones de América Latina para su programa en Colombia empieza con la emisora Nueva Granada antes de llegar a otras empresas radiodifusores en otras regiones del país esto es un análisis del mismo gobierno estadounidense en donde están calculando cuántos radios cuántos noticieros van a tener al comienzo del año 1942 y como ven se trata de un número bastante grande Argentina 43 Colombia en este caso 23 entonces es un programa de impulsar el uso de UPAP para los noticieros promocionados por grandes empresas norteamericanas en plena auge no voy a dar más cifras para años que vienen pero lo que van a ver que se trata de una estrategia bastante exitosa también acompañado por avisos comerciales masivos en los grandes diarios y hasta en los diarios de provincia en estos programas se están construyendo voces de autoridad los voces para el reporte a eso normalmente o casi siempre son seleccionados por Markan Erickson o por representantes locales de la UP que ya trabajan desde hace tiempo en las regiones conocen bien quiénes son los personajes más adeptos para este tipo de programas quiénes tienen las voces realmente necesarias voces de autoridad nuevamente locutores hombres solamente encontré muy pocos casos en donde mujeres y más bien por una emergencia asumieron como lectoras porque sus colegas estaban enfermos o algo pero eso es una excepción total muchos de estos o varios logran fama como el reporta eso o como el mister eso en Colombia eso es el caso de Marcos Pérez Caicedo muy conocido por años después como locutor de esporte pero él entra teniendo 19 años cuando se convirtió en la voz oficial del noticiero para empezar una larga carrera en Uruguay un caso aún más llamativo Héctor Amengual con el radio espectador tenía 16 años cuando se convierte en el reporta eso entonces esos son los voces las voces de autoridad hay muchos ejemplos como estos hay algo acá que es un poco contraintuitivo pero interesante para mí por razones más bien teóricas uno podría pensar que el éxito de estos tipos de políticas tenían mucho que ver con la confluencia de intereses entre el gobierno estadounidense y las empresas que de alguna forma participaron en la expansión mediática pero en realidad no fue siempre así no eran necesariamente relaciones muy amónicas hay algunos ejemplos muy sobresalientes CBS NBC las grandes cadenas de radiodifusión estadounidense se están expandiendo a América Latina en estos años y están en una confrontación bastante severa al mismo tiempo con el gobierno nacional el otro ejemplo selecciones de readers digest que se convierte en muy pocos años en la revista más leída de América Latina se está también expandiendo en estos años pero allá esta revista es realmente en la oposición continua en contra del gobierno de Franklin Roosevelt de estos años y la estándar hoy también tiene problemas con el mismo gobierno y más específicamente con el departamento de justicia entonces el ministerio de justicia mientras trata de alguna forma mantener buenas relaciones con el departamento del estado y con agencias especializadas relacionadas con las relaciones con América Latina mi hipótesis pero eso tendría que profundizar mucho más en el futuro y tiene implicaciones teóricas interesantes mi hipótesis es algo de tensión entre el gobierno con políticas objetivas concretas por un lado y las empresas que participan allá puede ser muy productivo algo de tensión sobre todo cuando tales tensiones ponen en peligro la imagen o la reputación de las empresas en el mercado doméstico para explicar esto nuevamente vuelvo a la standard oil la standard oil tiene problemas gravísimos con el ministerio de justicia el departamento de justicia donde lo están investigando nuevamente a la empresa a partir de 39 por manipulaciones monopolísticas estas investigaciones llegan a todos los grandes diarios de la época muy conocidos y tienen el peligro de dañar a la reputación de la standard oil casi al mismo tiempo o poco más tiempo después empieza otra investigación en donde se investiga perdón la redundancia se analiza las relaciones que tenía standard oil con una empresa nazi alemana que la IG Farben y empiezan a acusar a la standard oil de traición hasta que esta empresa de alguna forma había ayudado a Alemania nazi en su preparación para la guerra mientras había impedido la preparación para la guerra en Estados Unidos sobre todo en la producción del caucho sintético es decir hasta el mismo truman que va a ser presidente dentro de poco a partir de 45 acusa a standard oil de traición entonces se puede imaginar standard oil tiene un problema en su propio país que es bastante severo y mi intuición acá es que esto podría impulsar a las empresas que busquen cooperar con el gobierno en otras áreas para mejorar nuevamente su reputación reputación perdón eso el eso reporta y la expansión del eso reporta de reporta eso américa latina es parte de esta estrategia y allá se buscaba diría yo cooperar estrechamente con el departamento del estado en la política exterior y con sus agencias especializadas que tenían como objetivo mejorar las relaciones con américa latina uno de estos liderado por el mismo nelson rockefeller que buscaban cooperación con estas agencias como un poco como contra balancear los ataques fuertes que sufrieron por parte de otros de otras ramas del mismo gobierno por esta razón como ustedes ven acá nuevamente en este aviso comercial el afán de presentar el reporte eso y la standard oil como tal como partícipe en la construcción de la política exterior en pro de la seguridad nacional como vieron eso es un pequeño relato de una historia mucho más amplia que tiene que ver con la construcción de hegemonías mediáticas en las américas es una micro historia que creo yo vale la pena eso es el fin gracias por su atención gracias Gisela y bueno al igual que con Nelson y con Olmedo quedan muchas preguntas planteadas acá muchas cosas pues que llaman la atención esa relación esos esos nexos y esa fluidez entre las agencias de prensa los noticieros y las empresas con operación en américa latina esto de la construcción de las voces de autoridad que son pues como la manera pues en que se hace audible todo esto en la región y esa particularidad de que son voces de autoridad pero son en muchos casos jóvenes muy jóvenes los que cumplen ese papel lo de la dependencia financiera y el impacto pues que esto también tiene la línea editorial de estos espacios informativos bueno son como muchas muchas cosas espérenme que esto me está ya que quisiera pues también como en ánimo de abrir pues como la conversación con Nelson y con Olmedo a quienes invito pues es muy interesante lo que pasó pues como en esta última sección porque fuimos como de de lo local a lo fuimos ampliando como el zoom vimos una primera experiencia en el Huila después la vimos pues como más desde desde Bogotá pero con una pretensión pues como más nacional y ya lo ponemos en el en el en el aspecto pues como de de las relaciones interamericanas entonces pues ahí quisiera pues que creo que un poco lo que nos conecta y también es justamente esa fluidez y esos nexos que se empiezan a establecer en en diferentes campos entonces a partir de ahí quisiera pues como quien quiera comenzar pues ok lo hacemos por ok listo entonces si quieren empiezo entonces ya sí tenemos mucho ¿no? tenemos mucho como para compartir y tú como tú lo mencionaste bien llegamos desde algo muy local hasta el muy internacional lo que compartimos es este sentido de que es un campo radial lleno de conflictos realmente y tensiones y escuchando a Olmedo lo que me llama la atención es que que contraste lo que tú cuentas de lo que escuchamos el otro día en esta semana de la radio sobre las radios comunitarias entonces cuando escuchamos la experiencia de las radios comunitarios de las radios muy regionales que buscan convivencia que buscan construir un espacio local justamente para construir convivencia mientras lo que tú cuentas Olmedo eso es la guerra civil radial realmente me estoy preguntando y perdóname quizás es una pregunta demasiado estúpida por no ser colombianista pero me pregunto en estos años Olmedo y también Nelson no había intentos similares o un afán similar a lo que vimos el otro día de la semana de la radio que están haciendo los pequeños radios comunitarias faltaba esto totalmente bueno Olmedo arrancas tú hay algo en lo que nos cuentas Gisela y es el concepto de hegemonía mediática y es que claro la prensa partidista por lo menos en los 50 y 60 a través de los editoriales y a través de los titulares noticias pues si era la que fijaba como opinión y la posibilidad de de un medio digamos alternativo estaría pero por el lado de la oposición política a un periódico o un radio periódico que fuera de x y político es decir son medios no tanto no son medios públicos o comunitarios sino medios de oposición política claro ya hay que esperar hacia finales del siglo la aparición de radios comunitarias para que las voces de ya no de los partidos políticos sino de las comunidades puedan expresarse habría que de pronto considerar quizás con al final del 48 con el 9 de abril estas con estas radios clandestinas pero son más de la coyuntura y tomadas como reacción a propósito de la muerte pero para como para concretar nos ha costado mucho mucho en Colombia la construcción de medios públicos porque como se asimila eso del público con el gobierno aquí no tenemos como instituciones de estado sino instituciones de gobierno de ahí los problemas que cada administración llega y desmonta lo de la anterior y que con ella comienza todo de modo que ese ha sido una digamos un gran problema ese déficit de medios públicos que se trata de remediar después con la televisión a través de los canales regionales también a final de siglo lo que pasa es que y con eso termino en los 40 y 50 es tanta la virulencia política y la inestabilidad política que la comunidad apenas sobrevive es víctima ¿no? o sea ¿a qué horas podría expresarse si la están ofendiendo y es víctima de esa guerra esa guerra en términos de sostenibilidad profesora Gisela las radios comunitarias para poder sobrevivir con las exigencias propias de los presupuestos mensuales en aparecerse en las radios comerciales estoy hablando de los casos de las emisoras en el Bela hacen ingentes esfuerzos por acercarse a las audiencias no a partir de los contenidos formadores como planteaba el profesor Nelson de llevar entre comillas autoridades a los programas sino competir con las franjas musicales tener las mismas músicas de las emisoras comerciales les garantiza tener audiencias y tener audiencias es tener pauta estos municipios cuando empezaron con las emisoras comerciales tuvieron como uno de los riesgos altísimos sucumbir ante la falta de pauta por ejemplo la emisora San Agustín vivía de Adveniat y vivía de las parroquias desde Garzón y las parroquias hacia el sur que le entregaban los presupuestos para sobrevivir las emisoras comunitarias en su mayoría constituyen formatos informativos muy muy cohesionados con los gobiernos de turno locales entonces se convierten en espacios de divulgación de de la producción noticiosa oficial en este caso es importantísimo ver como una agencia de publicidad como McCarrickson busca a United Press Internacional a asociado creo que con la United Press para resolver un problema de marketing en términos de comunicación cierto es una agencia de publicidad haciendo hacia radio ahora con el tema de de las voces es que lo escrito es importantísimo porque lo que yo he encontrado de la mayoría de los de los productores de la radio durante el Frente Nacional es que egresan no de escuelas de periodismo sino de muy buenas escuelas de bachillerato inclusive de las escuelas normales son jóvenes que que han tenido muy buenos maestros como Héctor como Teófilo Carvajal Empirito que es un profesor de la normal que les daba literatura que les daba lingüística de Antonio Navarro que era un profesor en el colegio Simón Bolívar en Garzón que forman a Edgar Artunduaga en Pitalito por ejemplo que llega a ser uno de los periodistas más influyentes en la política en la Col con Hernán Peláez por ejemplo y y no tanto por sus voces neutras sino porque son muy buenos escribiendo y pueden sostener una 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 condición locutiva con ideas estructuradas con ideas claras con un con periodos operacionales no es coherente sino con buenos timbres y y con buenas dicciones con buena focalización y con buena respiración que que los hacen los buenos lectores ¿no? son buenos lectores porque tienen también esa esa capacidad inclusive de ganar audiencias en unas entidades que que los oyentes imaginan a hombres muy hechos y hechos a partir de las de las imágenes cerebrales que proyectan sus voces por eso a mí me llama la acción en los casos de que un reporter era un muchacho de 19 años en Colombia que esa ha sido una característica también porque los nazis tuvieron escuelas de oradores ¿sí? hay escuelas de oradores al servicio del del proyecto político de Hitler nosotros a diferencia de de radio las emisoras nuestras copian como como hablan los locutores emisoras que que se escuchan en la onda corta en el huila ¿sí? con quien yo he conversado ¿dónde aprende opusión? escuchando a los otros presentando la música como la presentan los otros empleando los términos que emplean los otros y es lo mismo que ocurre en las emisoras comunitarias porque tienen los mismos lenguajes de las radios comerciales o sea los lenguajes no se han transformado mucho en el fondo en la necesidad de incluir diálogos que es una urgencia en la región y en la y en la posibilidad de reconocer en las radios comunitarias los acentos propios de las regiones porque ese inclusive fue un filtro que puso Bogotá cuando queríamos nosotros obtener la licencia de locución nos exigían que no habláramos por ejemplo en el caso mío que no se me notara que yo soy caucano en San Agustín tenemos un acento muy caucano pero en cuanto a la exportación si se puede hablar de eso de voces de voces para la para la Bebe de Londres por ejemplo que había tanto tanto locutor de la América Latina una característica era que no se les notó el acento ni argentino ni unuguayo ni chileno sino los colombianos eran eran muy muy reconocidos en la radio británica que era la catedral de la radio si todos queríamos estar en la radio nacional en Colombia y muchos irán para la BBC de Londres era la universidad pues de la formación entonces el periodismo tijera hace parte de los radioperiódicos nuestros aparece en el uso del diario de la del periódico El Campesino del Espectador del Tiempo y no publican las regiones de izquierda esas sí no se cuelan por ahí o sea por la radio está prohibido está censurada inclusive las músicas muy libertarias de Joan Manuel Serrat o de no son la mula revolucionaria ni esos discursos que provocaran asomos del comunismo o de esas de esas de esos lenguajes guerrilleros que podrían amenazar las estabilidades de la región regiones ya inestables porque eran regiones muy pobres o sea que se amenazaba más de lo que ya existía de pronto la estabilidad en la relación entre los terratenientes y los peones que eran los oficios ¿sí? entonces en las radios comunitarias para terminar hay una hay una asignatura pendiente y es vincular en las parrillas de programación las agendas públicas que es que es lo que se entre las radios del Frente Nacional los discursos clericales son muy fuertes en la presencia de las parrillas de programación desde las misas hasta el Santo Rosario y y y y y las ideologías de los partidos dueños de de las presas que nacieron por con empresarios y después se hacen a ellas los los dirigentes liberales o conservadores y y y los los conflictos y los procesos socioculturales las memorias locales y las regionales lo que nosotros creo que estamos echando adelante es 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 el encargo que nos ha hecho el profesor Bernardo Tobal y los profesores y las profesoras de la de la Universidad Nacional en venir a hacer en nuestra historia local e historia regional eso no quiere decir que estemos muy desvinculados del centro si seguimos pensando en ese concepto o que la región esté muy muy distante de lo transnacional y lo trasatlántico y una región muy importante en sus conexiones con Alemania con Estados Unidos Europa y San Agustín por el turismo y el sacerdote que 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 constituye la radio Atalaya Agustiniana se ocupa y se preocupa mucho en que la parrilla de programación haya muchos mensajes para tener el pueblo limpio con jardines y atendiendo muy bien al turista pero una una mención ahí respecto a las radios comunitarias al menos al menos al final del siglo XX hasta los 90 tengo unas entrevistas a quienes vieron estas radios y hay un común denominador y es que el Estado en vez de ser apoyo aliado fue un obstáculo es decir en cuanto a ponerle trabas burocráticas por la licencia tengo el caso por ejemplo en Argelia Cauca que hoy es zona de guerra hoy en este momento en Argelia Cauca hay familias que no están durmiendo en sus casas están durmiendo allá en la cancha de 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 del comiceo ¿no? que me contaron como llegaban a Bogotá para sacar la licencia y los mandaban de una ventanilla a la otra ventanilla entonces en la Guajira también me han contado esto de la licencia la licencia la obsesión del Estado era la licencia bueno son algunos casos habría que indagar más yo no pude estar en el conversatorio de radios comunitarias pero por lo menos a final del siglo XX esa sería una una de las preocupaciones que le he escuchado a algunos de los que crearon esas emisoras comunitarias puede ser que haya cambiado esto después pero pero si la presencia del Estado ahí ¿no? más más de traba que de apoyo ah bueno y lo otro lo otro también para el otro aspecto que quería comentar acá es que al final del siglo XX en medio de la guerra esas emisoras comunitarias quedaron en el peor de los mundos porque por la mañana llegaba un mando guerrillero a que se leyera un comunicado al mediodía podía llegar un paramilitar y por la tarde llegaba el ejército a decirle a reclamarle al dueño de la emisora que por qué estaba transmitiendo esos comunicados entonces bien complicado este asunto de las de las comunitarias por lo menos claro que esto se sale de nuestro periodo el periodo que nos convoca esta noche que ha sido más la época del frente nacional y de la de la de la no pero estaba solamente sorprendida por el contraste tan marcado entre lo que escuchamos el otro día de las comunitarias y lo que nos cuenta Olmedo de estos pequeños radiodifusoras de muy alejados de provincia que ok listo bueno hay unos debates y contar la historia o narrar la historia implica hacer ganadas contar las rebanadas si hay unos unos puentes hay unos vasos complicantes entre el periodo nuestro porque muchos de los que dirigen o producen las radios comunitarias fueron locutores en los tiempos del frente nacional o estuvieron en esas escuelas de las radios comerciales de finales de los años ochentas por ejemplo con marcada influencia de modelos periodísticos y de narrativas radiofónicas ancladas a los partidos tradicionales o sea aquí no es muy fácil encontrar que haya habido un un deslinde entre los periodistas de la radio los periodistas o el periodismo oral con los videos políticos eso es muy muy permanente y si me permite Catalina o María José ¿no? ¿puedo proyectar solo para mostrar el caso de ¿cómo demuestro yo que que se debía tener la inscripción política para poder trabajar en la radio? Claro por medio sí claro que sí voy 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 estoy buscando ya estoy en ello estoy en ello y estoy y ya llegué ¿ven mi pantalla? sí bien este es un cuadro que he hecho yo sobre la emisora Atalaya Agustiniana es una es una emisora creada la curia y no solo por la de San Agustín que está al sur de Pitalito en el sur hacia el sur de Pitalito sino por las las parroquias de Timaná Pitalito San Agustín Son y todos los municipios del sur para contratar locutores con hombres que están ahí en el año 1974 terminando el Frente Nacional ejemplo los comentarios que hace la Iglesia Católica sobre los apuntes que encuentran en los amigos del padre Vargas es que se refiere a Pedro Calderón Artunduaga excelente empleado maestro de escuela conservador muy responsable tiene licencia de tercera categoría él es un locutor que se vuelve periodista y sale de Atalaya Agustiniana a trabajar posteriormente en la historia de Radio Sur en Pitalito porque eso también se encuentra donde hacen escuela los locutores los periodistas de la radio para ir escalando en las emisoras de provincia para buscar llegar a las emisoras en Neiva o llegar a las emisoras de Bogotá porque tienen ese horizonte de expectativa Enrique Collazos dice la Iglesia Católica que se ganaba tres mil pesos en el año 1974 que era buen empleo excelente vendedor de propaganda culto podría desempeñar la dirección supongo sea liberal pero se le puede concretar y controlar trabajo en Radio Sur o sea yo también me pregunto si trabajó en Radio Sur que era una casa conservadora fue por su ideología que terminó en Radio Sur y se caló en Atalaya Agustiniana Lidio Antonio Salamanca profesor del Colegio Nacional Laureano Gómez lo hemos estado ocupando en algunos turnos no tiene licencia se ganaba Fernando Palomino Pengo transmisorista tres mil ciento cincuenta pesos ganaba más que los locutores de la emisora en la iglesia católica dice buen empleado es casado excelente control muy leal conservador y de Alberto Renzaliscano que todavía hace radio vive en Pitalito hace radio en espacios virtuales no tenía licencia no se registraba cuanto ganaba tenía licencia de tercera clase había estado en la escuela radiofónica de Zutatenza hace algunos programas es liberar esos son calificativos son señalamientos en los contratos de los locutores de la época en las radios del sur o sea que si exigían como en la época del frente nacional para poder ejercer un cargo público aquí no es un cargo público pero tenían que manifestar su adscripción política y los archivos en las hojas de vida para la contratación una casilla estaba marcada ahí a qué partido político pertenecía eso que señala Olmedo pues es es bastante interesante y y cuando lo escuchaba yo recordaba un caso de unas décadas pues unos años antes a inicios de la década del 50 de un radio periódico que se llamaba Radio Libertad que era de en una emisora del partido conservador y toda la publicidad con la campaña de expectativa que hicieron para este radio periódico era que para gloria de la patria y honra del partido y recordaba esto justamente por uno de los comentarios que nos leyó Olmedo de un reporte de audiencia donde decía que me siento más colombiano cuando los escucho entonces hay como unas cuestiones ahí que creo pues que coincidimos todos que es necesario que les prestemos como más atención y que vemos pues como en en estos trabajos que 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 ustedes nos compartieron el día de hoy aprovecho para hacer una una pregunta Olmedo que está en en los comentarios en el chat de quienes nos están acompañando y se hay emisoras comunitarias que puedan comercializar es una pregunta que nos hace Ricardo Gabriel Zipagauta pues yo yo sería atrevido si hablo de las emisoras comunitarias yo escucho las emisoras comunitarias no 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 hago ejercicios de investigación de las emisoras comunitarias si tengo amigos directores de emisoras comunitarias comercializan comercializan mucho y muchas de estas emisoras reciben apoyo de las administraciones municipales entonces es una manera de sobrevivencia o sea de resolver el problema de la sostenibilidad económica porque los costos de energía son mínimos la producción cuesta mucho dinero y como dice el profesor Nelson yo percibo una paradoja como no son tan fuertes en las construcciones democráticas de las de programación derivadas de los manuales de estilo y de las juntas de programación que se supone que eso es es un camino que deben transitar las emisoras comunitarias para que tengan ese apellido y yo difiero mucho de que eso exista porque si hay serán pocos ejercicios pero la mayoría de ellas crean unos manuales de estilo y unas juntas de programación muy deslindadas en los contextos locales y continuando aprovecho pues también para saludar a Ricardo que nos ha acompañado durante toda la semana lo sabemos pues porque nos ha comentado en todos los chats también tiene una pregunta para Nelson que sobre el libro cinco reporteros y el personaje de la semana del que nos hablaste ahorita Ricardo pregunta qué editorial lo publicó y si es posible pues todavía conseguir algún ejemplar y en dónde difícil eso lo editaron los propios periodistas y en bibliotecas no lo he encontrado eso lo encuentra uno es en las frecuentes visitas a librerías de segunda que eso es una ruta obligada en la investigación entonces no sé no sé si Ricardo está en Bogotá porque en el centro cultural del libro ahí uno encuentra bastante publicación que no se consigue incluso en la Luz Ángel Arango Olmedo ibas a agregar algo más ahorita así que hace rato yo había indicado en una de las líneas de una travencia la poética porque es que sobre las cuatro ideas aristotélicas fundamentales sobre la ética yo me he detenido sobre la distinción muy clara que se hace sobre tragedia y comedia desde el punto de vista de la mímesis cómo se aplica eso en los discursos de la radio que por las estructuras narrativas de los comentarios y de las noticias las noticias caracterizadas por el unifuentismo no la contrastación de fuentes en los libretos de la época construyen comedia alrededor del otro partido del otro partido en contienda construyen relatos de burla de sátira de ironía cuando además de construir un imaginario sobre el otro como enemigo se burlan del enemigo se burlan del liberal se burlan del comunismo se burlan de Manuel Marulanda Vélez de tiro fijo se burlan del pensamiento contrario a los del paro conservador aunque el partido conservador en el sur tenía cuatro cuatro líneas de pensamiento o sea habían laureanistas hospinistas otras eran alzatistas o sea ni siquiera el partido conservador estaba unido se unen en torno al nombre de Misael Pastrana Borrero y la tragedia que es la que vi en estas poblaciones alcoholizadas sin tierras víctimas de los conflictos políticos militares en la región sur que aunque no fue tan marcada sí hay casos de violencia política de actos muy violentos no tanto como los que ocurren en el norte de Huila con las masacres de Peñas Blancas por ejemplo que son masacres numerosas en los años 66 por ejemplo esos relatos de las tragedias tienen unas narrativas muy ideologizadas o sea no son unos relatos estructurados a partir de 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 otras elaboraciones más más críticas más consensuadas sino todo lo contrario permanentemente lo que se encuentra en los libretos es atizar permanentemente el fuego y explotar con con mentiras inscribidos con con hechos infundados actuaciones de ciertos sectores de pensamiento como del ANAPO como el del MRL es por eso mismo yo voy por aquí que tengo el apunte para no no fallar es que el MRL en Neiva por ejemplo movimiento revolucionario oral que que dirigía el médico Jaime Ucroz García trae desde desde Bogotá un periodista que se había hecho con Juvenal Betancur el periodista se llama Adriro Morena no Moreno que venía inclusive de la disidencia del marxismo se había formado en Antioquia en Pello en Antioquia al lado de 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 pues de de Stanislav Zuleta lo trae el médico Jaime Ucroz que le acompaña en un noticiero que hacía el MRL acá en Neiva estoy hablando del año 1963 que se llamó Impacto y son noticieros que también aparecen muy muy referenciados y perseguidos por los gobernadores de la época en los en los expedientes que están en el en el archivo del entonces Ministerio de Comunicaciones hoy el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación o sea que muchas de esas tensiones entre los partidos políticos entre las ideologías pasan a las demandas para callar periódicos cerrar periódicos como la Cobra por ejemplo y está eso sustanciado en los expedientes del Ministerio de Comunicaciones o sea que esas pulsiones esas tensiones que pasaban por la radio generaban también unos clientelismos políticos que solicitaban triunfar a uno de los opositores y tenía buen pulso con gobernador o con un senador de la República o inclusive con un ministro de Comunicaciones Gisela Nelson si quisieran agregar algo más no que nos esperan para el cierre y la celebración pero este género o sea como este tema pues del género informativo y los radioperiódicos acá en Medellín también hay un caso de un radioperiódico que uno de los eslogans que tuvo fue el primer el primer radioperiódico de la Segunda República el radioperiódico Clarín que que lo fundaron en en 1959 eh bueno no pero 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 Catalina no si si habría que de pronto proponer algo acá y es la incidencia del estilo de los locutores y de los los radioperiódicos en en nuestra cultura política por el lado de la intolerancia del odio del odio y que hablamos tanto de los odios heredados por ejemplo no y de esa imposibilidad de aceptar que el otro exista porque piensa diferente es que es que es que yo no entiendo como vuelvo vuelvo al presente casi un un líder líder social asesinado por día y ambientalista y pobre y la cantidad de desaparecidos durante durante las jornadas de protesta social eh cuando ocurrieron esas jornadas eh tenía una amiga en Alemania que me que me escribió y me dijo oiga es verdad que hay desaparecidos no lo no lo podía creer entonces retomando esto de los radioperiódicos yo creo Almedo bueno y de la prensa escrita en general también no hay que rastrear ahí esas esas raíces repito de odio de intolerancia la misma el tiempo cuando uno mira las caricaturas en el periódico del siglo como se representaba a Gaitán a Gaitán se representaba bestializado y a los como simios no claro usted no puede interactuar con un simio no verbaliza y la violencia simbólica y uno mira el periódico Jornada y Jornada como representaba también a Ospina Pérez a Laureano ¿no? entonces allí hay un trabajo de pronto de pronto Gisela me corrige de Cristina Rojas sobre la violencia y civilización aquí lo tengo aquí lo tengo este este civilización y violencia ¿no? de Cristina Rojas en donde ella está hablando justamente de la violencia de las representaciones como en el siglo XIX el siglo XIX fue prácticamente una 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 lucha entre los dos partidos por civilizar ¿no? civilizar una obsesión y por civilizar al otro es que nos hemos matado Nelson Daniel que pena Catalina me he tomado la palabra por asalto es que estas regiones han transformado los lenguajes ¿qué quiero decir con eso? venimos nosotros de una región que otrora construyó relatos desde la oralidad la fábula el cuento el chiste incluyendo el relato en el Rajaleñas por ejemplo que hace parte del folclor o sea como estudian los relatos el Rajaleña muy campesino y que llega a ser muy político porque es una posibilidad de contarse con el poder el Rajaleña no tiene tanta cabida en los festivales e incluso en momentos en que en que en que los atraen a modificar las letras para no generar eso porque el festival nace en plena violencia en el huir el festival del bambú ahora además además de eso con relación bueno se me fue la paloma porque porque no no puse el guión fíjense no le aprendí a los no no pero estás planteando las esferas orales las esferas orales hegemónicas subalternas porque por ahí es que se va a construir opinión pública también en estas regiones y las raíces uno las ve muy 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 sembradas desde la radio del Frente Nacional o sea ese terror al comunismo no es no es una emergencia de la coyuntura del mismo ni de los últimos años del Centro Democrático o sea es un constructo histórico de mediana duración daría yo que viene desde los años desde los años 30 lo que pasa es que encuentran los escenarios de la radio la posibilidad de profundizar raíces y de reverdecerse en constituir en unas audiencias iletradas analfabetas muy ruralizadas sin posibilidades de contraste ¿cierto? porque las cartillas de Sputnik eran perseguidas las que venían de la Unión Saudita los jóvenes que tuvieran afiches de Radio Habana Cuba o la programación de Radio Habana Cuba si no escondían eso eran sujetos de persecución política e inclusive de desaparición tenía mucha importancia en la radio Zutatenza acuérdense que una de las figuras muy importantes de la radio Zutatenza en su cartilla era una garra simbolizando el comunismo y anunciando que si entraba el comunismo sobre todo el venido de Cuba de la revolución del 59 iba a ser una comunidad alcoholizada con problemas de salud con violencia intrafamiliar desempleada y uno toma esa garra de esa cartilla de Radio Zutatenza y es como que finalmente no entró el comunismo y sin embargo eso es lo que estamos viviendo ahora y quería yo también recordar esas frases que se inventan las emisores y especialmente los informativos para señalar que tienen verdad o sea que construyen la verdad no solo la mimesis no solo la copia de la realidad ni ahora se preocupan por construir la verosimilitud sino que se abrogan el derecho de acercarse a la verdad y de narrar la verdad por eso hay emisoras que dicen nos oyen y nos creen y hay otra que dice si lo dice super póngale la firma como si ahí resumieran con la herencia de las agencias de publicidad el eslogan que reta de cuerpo entero los proyectos radiofónicos cuando al momento de confrontar a comparar las agendas de los medios con la cotidianidad de las localidades las agendas son son diferentes indudablemente muchísimas cosas pues nos quedan acá planteadas unos temas bastante densos y complejos agradecer de nuevo a Olmedo a Nelson a Gisela por este espacio pues que tuvimos acá para compartir y invitamos también a a los otros compañeros que hicieron parte del equipo organizador de este evento para que hagamos el cierre pues de la semana entonces está Paola está José Fernando está José Vicente José Vicente te saludo te escucho los domingos en Javeriana hola ten la bondad y mande una complacencia con mucho gusto todo por nuestros oyentes muy amable una calcomanía profesor estaban los regalos que se daban en onda corta en onda corta cuando se reportaba sintonía en la tarjetica de DX el de Xismo el de Xismo bueno aunque sea un vasito con el de Javeriana estéreo ya se lo haremos llegar a mí la profesora estoy molestando yo soy muy cansado bueno acá dejo yo mi mi tarea de moderación y le doy la palabra a Gisela estaba esperando algunos y algunos más para que se junten pero por alguna razón todavía no está pero bueno voy a dar mis últimas palabras en el esta jornada muchas gracias antes de desaparecer completamente no muchas gracias lo digo por por su oscuridad profesora la vemos como en la oscuridad tengo una luz acá que es tan fuerte que me duelen los ojos después de estar en línea desde las 9 de la mañana entonces realmente tengo un poco de problema con un dolor de cabeza pero bueno muchas gracias por estar en todos teníamos una semana muy fuerte de muchos paneles de muchas mesas creo que eso no va a ser el último evento que hemos planeado me doy cuenta que realmente había mucho interés entre los y las que participaron entre los radios comunitarias por ejemplo entre los radios de la paz que hemos escuchado entre los representantes como José Arias Mende desde las radios universitarias parece que hay mucho interés en continuar tejiendo estas redes entre la radio las instituciones de la radio y la academia o las instituciones de investigación entonces creo que esto no ha sido el último intento por parte de nosotros seguimos planeando para el futuro muy bien José ¿tú querías decir algo? que sigan en sinfonía y paren oreja que paren oreja y sigan y queden en sintonía porque habrá más exacto está muy bien super Catalina y José nada pues agradecimiento para todos y para todas pues ustedes compañeros una alegría pues sacar esto adelante y para todos los que nos compartieron sus experiencias de trabajo y de investigación pues lo que queda claro es que esto es un campo pues que sabemos que es muy muy vital pero eso quedó claro y como mucha motivación para continuar trabajando muchas gracias un saludo también para María José hola María José y está Paula super muy bien hola Paula estamos ya saliendo y Nayeli super está también Nayeli muy bien Nayeli y María José mil gracias también mis gracias a Martín que nos veo acá y la segunda María José ¿no? las cuatro asistentes salvaron creo yo esta semana de la radio por su dedicación su compromiso con nosotros mil gracias sin ustedes hubiera sido imposible esta semana creo Paula ¿tú querías decir algo? y José como para despedirnos ¿no escucho? Nayeli ¿tienes un micrófono cerrado Paola? cerrado ¿ah no? sí Paula tú tienes tu micrófono cerrado o no se escucha eso es posible también ah tiene líos con el micrófono ok Paula suerte estamos en contacto Nayeli ¿quieren decir algo? después de esta no, que tiene un gusto trabajar con ustedes tenían mucho más trabajo ustedes tenían mucho más trabajo que teníamos planeado realmente hay que decirlo pero mil gracias de verdad José hasta pronto gracias profesora esto ha sido una super jornada la de hoy la de ayer todas pero la de hoy estuvo muy brillante a mí me pareció muy chévere continuar con la conversación en torno a la radio para mí fue muy enriquecedor escuchar al profesor para escuchar a a Paola ayer escucharnos todos pues esto es una conversación que sigue y me complace mucho ver que hay avances que estamos cuestionándonos constantemente y tratando de buscarle pues nuevas formas de ver todos estos temas yo pues en particular me refiero a la radio nacional de Colombia pero en general creo que que para todos los casos fue así creo que se hicieron muchos y muy importantes aportes en este evento muy chévere bueno nosotros y nosotros estamos en contacto a los radio oyentes y los oyentes en general nos despedimos María José lo veo muy bien hola ok semana de la radio para oreja bye chau 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 chau